El Olaya Me siento bendecido cada que me levanto Todo lo que vivo es lo que les canto Como lo demuestro, esto es rapeando Un día de estos pueblos estaré representando Me siento bendecido cada que me levanto Todo lo que vivo es lo que les canto Como lo demuestro, esto es rapeando Un día de estos pueblos estaré representando Hoy me levanté temprano, como ya es costumbre Una noche un poco fría caminando entre la lumbre Del diario duermo poco para llegar a la cumbre Quiero que mi vida haga que las cocinas retumben Me cubren con un dedo todo lo que hago Tal vez muchos me vean solo como a cualquier vago Solo quiero relajarme y complacerme es lo que hago Escribiendo buenas rolas se va a volver mi trabajo Abajo de la montaña me ha tocado escalar Pero sé que de esta mierda me voy a levantar Trazo todas mis metas, no solo es rezar Prendiendo esta madre tenemos que reventar Dejé a un lado el sueño de ese Rodolfiño Estaba interesante y lo comí sueño de niño Pienso en la madrugada, sigo con lo mismo Cambié de fútbol a música, voy que lo contigo Se siente el frío por las calles de mi barrio Sacar feria pa' la papa se ha vuelto necesario Trabajo de sol a sol, esto es día a diario Rifando por los nuestros, ya somos varios Me siento bendecido cada que me levanto Todo lo que vivo es lo que les canto Como lo demuestro esto es rapeando Un día de estos pueblos estaré representando Me siento bendecido cada que me levanto Todo lo que vivo es lo que les canto Como lo demuestro esto es rapeando Un día de estos pueblos estaré representando En las noches para desahogarme tengo que cantar Escuchando mi voz mental me pongo a rapear Voy hacia mi objetivo nadie me va a parar De todo mi pasado ro las tengo que sacar Entre botellas de alcohol en la noche la vivimos Vivimos pa' la guerra pues para morir nacimos Y así son costumbre, entre la línea crecimos Tiro un trago para el suelo por todos los caídos Aprendí a no ser falso por las calles de los barrios Siempre ser real me dijeron esos chatos Ve por el mismo sueño que tuvieron estos vatos Reventando la machi En aquellos escenarios a la buena o a la mala En la calle la aprendí Todo sucio sin dinero afuera ya la viví Con miedo a mi pasado por dentro ya lo sentí Lo que me pasó desde morro en la libre te escribí Aún no tengo la vida que quisiera tener Me tiran nuevas ardeanas y me voy a sostener Toco lo masculero no me voy a detener El apellido mi bandera los voy a defender Mexmeli on the track Mexmeli on the track